Bueno, no perdemos más tiempo entonces, ya están en el escenario, le damos un fuerte aplauso en el Festival Internacional de Peñas de Villa María 2016, Rombay. Música Se adapta tomando sol para luz en morena, muy bonita y delicada ya a su reposera, nena los cinco sentidos a mi cementera, te prometo estar de fiesta hasta. Yo te propongo, que esta noche olvidar no se trobo, tu cintura en nuestro boca, lo veo todo, tu camincho de bailar, y dejar de llevar. Música Rombay Música 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 ¡Eso! Quiero grabarte bien fuerte ¡Una vez más, dale! Yo te propongo Tu cintura me provoca el moroto Tu capricho de bailar Y dejar de llevar Muy buena noche para todos Es una alegría inmensa Para nosotros Estar en este festival tan importante De la ciudad Así que un honor estar esta noche con ustedes Muchas gracias por recibirnos también La verdad nosotros hace tiempo Que venimos escuchando este festival Venimos viendo videos también Y no podemos creer que hoy vamos a compartir escenario Con cantantes Con tanta trayectoria Y un festival también de mucha trayectoria Así que espero que disfruten el show Y nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros No sabemos la noche A sol y el dos dos Lo de ser amigos Dejemos por hoy No quiero dejar No perdemos a ver con solo probar Y te lo digo de antemano No me importa en qué dirán Cuando se vuelve, se vuelve Y cuando uno escondiga Te lo digo de antemano No quiero dejar de saber cómo es que tú besas De seguir lo que arrancamos en verano A que en vez diga verdad Y discutirlo a veces Perdón la cordura por la tentación Y no voy a dejar de antemano No quiero dejar de antemano No quiero dejar de saber cómo es que tú besas De seguir lo que arrancamos en verano No quiero decir la verdad Y de sufrirlo a veces Pero la cordura por la tentación ¡Romba! ¡Sí, fiesta! Quiero ver todas las manos derechas arriba Todas las manos arriba Todas las manos arriba Y si no lo hacen ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Dosquena sabe? Cántala conmigo No sabemos la noche A sol a lo fuerte ¡Fuerte! Por hoy Las cuentas pendientes No quiero dejar No perdemos a dar con solo probar Y te lo digo de antemano No me importa el que digan Por ese buen Y cuando lo escondidas tengo De seguirlo a que arrancamos en verano A que respira de nada Y de sufrirlo a veces Perdonando un amor La tentación Tengo Por ese lado y saber Cómo es que tú besas De seguirlo a que arrancamos en verano A que respira de nada Y discutirlo a veces Perdonando un amor La tentación Besos Rumba De quieta Una vez más, todas las manos arriba Todas las manos arriba Que esta noche es una fiesta haciendo hacer Arriba ¿Cómo está? ¡Eso! ¡Eso! Veo buena energía, veo buena energía Eso me encanta, me encanta, me encanta Me encanta también que traigan carteles Me ponen muy de buena onda Así que muchas gracias Muchas gracias Nosotros también los queremos Les vamos a presentar una canción Ah bueno, está lleno de carteles, bien Está toda la buena onda hoy junta acá Pará, pará, me gustaría destacar un cartel que estoy leyendo acá adelante Que dice Soy feliz, no puedo más Te felicito porque es muy buen mensaje Aunque no sea para nosotros Es muy lindo leerlo Ser felices Ser felices es el objetivo de todos Así que les vamos a presentar una canción nueva Que va a estar en el CD De romba y espero que les guste mucho Pero antes Voy a pedir todas las manos derechas arriba Todas las manos derechas arriba Todo, 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 todo Todas las manos derechas arriba Y no voy a arrancar hasta que no estén Todas arriba Todas arriba Van a hacer así, mirá De acá para allá De acá, de acá, para allá De acá, para allá De acá, para allá Me encanta, siga Tú que decías que eras mía Hoy te la pasaste atrevida Dejaste la vida tranquila Por los tragos de algún bar Tú que decías que eras mío Te la pasaste atrevida Dejaste la vida tranquila Por los tragos de algún bar Quiero a todo el mundo arriba Todo el mundo arriba Todo el mundo arriba ¡Vale, bailando! ¡Va la palma! 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 Sexy, alocada Traigo a suena Kiri de Ron Dejando atrás el amor ¡Avecita negra! ¡Sensual, ahí viene la linda! ¡Ven pa' qué a bailar! ¡Hoy prefiero solo una aventura! ¡Hoy prefiero solo una aventura! Quiero volverte a tener Bailando así en la arena Movéndote como ayer Cuando yo era tu nena ¡Tú que decías que eras mía! ¡Hoy te la pasaste atrevida! Dejaste la vida tranquila por los tragos de algún bar Tú que decías que eras mío, que la pasaste atrevido Dejaste la vida tranquila por los tragos de algún bar Solo déjate llevar Desde cuando así tan preocupada por vestir tan sexy y alojada Tras voces de Kiri de Ron, dejando atrás el amor Con su cadera es el sol, ay mi nena linda, ven pa' que bailar Hoy prefiero solo una aventura, hoy prefiero solo una aventura Quiero volverte a tener, bailando así en la arena Duéndote como ayer, cuando yo era tu nena Tú que decías que eras mía, hoy te la pasaste atrevido Dejaste la vida tranquila por los tragos de algún bar Tú que decías que eras mío, hoy te la pasaste atrevido Dejaste la vida tranquila por los tragos de algún bar Solo déjate llevar Muchas gracias